Y les contamos que en Chiclayo detienen al delincuente que disparó contra un suboficial dentro de un bus en la ciudad de Trujillo. ¿Tú participaste en el asalto al cortico? Sí. ¿Quién hirió al policía? Yo. Es la confesión del autor del despiadado ataque ocurrido en la ciudad de Trujillo hace pocos días. Un asalto extremadamente violento en un transporte público realizado por una banda de jóvenes delincuentes que no tuvieron el menor reparo en disparar a uno de los pasajeros de este bus, que era un policía. Luego de un intenso trabajo policial, esta mañana se logró capturar a dos delincuentes vinculados directamente en el asalto. Donde bueno, finalmente fue intervenido y capturado Joel Alonso Castro Gil, 19 años, alias Angelito, presunto integrante de los injertos de Trujillo. Y por la tarde, en la ciudad de Chiclayo, los agentes de distintas unidades policiales tenían cercado a otro participante del asalto. Esta vez era nada menos quien perpetró el disparo. Este delincuente fue identificado como Jorge Luis Martínez Vigos, tiene 22 años de edad y es conocido con el apelativo de Luisito. Según las investigaciones policiales, estaría involucrado en muchos asaltos bajo la misma modalidad. ¿Quién hirió al policía? Yo. ¿Por qué motivo lo hiriste? Estaba borrante y le disparé. Por su parte, los agentes de la Policía Nacional no descansarán en sus esfuerzos por ubicar y capturar al resto de los injertos de Trujillo.